Para no sucumbir al miedo, la ansiedad o la depresión que se pueden dar por el tiempo recluidos en cuarentena, muchos han empezado a mandar mensajes llenos de esperanza y amor. Por ejemplo, el video creado por el Oratorio de Cluzón, donde el cura Don Alex Carlesi, coristas, jóvenes y niños cantan Quédate aquí con nosotros, la noche no llegará. Cluzón es un pueblo de 8.000 habitantes en la provincia de Bérgamo, uno de los más afectados por la epidemia. La idea nació del director del coro, Marco Romelli, quien pidió a los integrantes del coro que cada uno desde su propia casa grabara un video que podría ser un mensaje de esperanza y fe. La canción escogida fue el himno de la Jornada Mundial de la Juventud en 1984. Después de recibir las instrucciones y la base, los coristas se registraron y luego las voces se unieron en el video con las imágenes del Papa Francisco en San Pietro, durante la oración y bendición Urbi et Orbi, con indulgencia plenaria el viernes 27 de marzo. Y es que dicha bendición fue histórica, ya que le impartió en soledad desde una plaza de San Pedro del Vaticano totalmente vacía, como consecuencia de la emergencia del coronavirus, que ha causado en Italia lamentablemente miles de fallecidos. Y en estas fechas también se ha recordado el mensaje que algunos años atrás enviara a todos los feligreses el Papa por las redes sociales. Los felicito por todos los que hacen, por ese trabajo que tienen ustedes de ir adelante, de superarse, de mirar la vida con ojos lindos, porque la vida es muy linda. Y por su parte, la industria de la hotelería, alrededor de todo el mundo, se ha sumado a una emotiva campaña, un movimiento de prender sus luces y mandar mensajes de amor y unión. En México ya hemos visto mensajes de diversos sitios turísticos como Acapulco, Guadalajara o Mérida. Cancún no fue la excepción, pues la mayoría de los hoteles ya comenzaron a encender sus focos de manera coordinada para unirse a esta noble causa para generar esperanza y aliento ante esta situación del coronavirus. Nunca perdamos esa actitud positiva. Incluso doctores nos han puesto el ejemplo. Recordemos que juntos saldremos adelante de esta contingencia con amor y fe.